Somos los mejores bomberos del mundo y tenemos que rescatar a la gente Estamos listos para apagar nuestra primer casa Y al parecer somos el mejor bombero del mundo Somos una viejita Allá abajo a la izquierda sale quienes somos Somos una viejita Pero las viejitas, todos sabemos, son las mejores bomberas del mundo Tenemos que apagar este incendio Rescata a todos los clientes Tenemos que rescatar a 5 personas Y tenemos que encontrar dinero extra Eso, eso nos gusta Ok, ahm Oh mira, ahí podemos ver donde está la gente Ok, recuerda que te pagan por rescatar clientes No por combatir el incendio Ok, pues si verdad Lo que importa es salvar vidas No, no apagar la casa La casa no importa Perfecto, estamos adentro Hay que apagar todas estas cosas eléctricas Porque en un incendio la electricidad te puede matar Así que hay que tener cuidado Hay que apagar todo Esto es gas Creo que si rompes la ventana Se debe de salir el gas O si prendes el aire acondicionado lo succiona Aquí hay alguien Aquí hay alguien Ok, ven, tú vienes conmigo Te vas a salir de aquí en este instante Híjole Oh oh, tenemos problemas Se cayó eso, ¿verdad? Se cayó eso Ok, vamos Corre, 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 flechito Ok, zona de rescate ¿Por qué la venta al infinito? Tenemos que sacar a 5 Rápido, flechito Antes de que esto se vuelva un desastre mayúsculo Hay que romper esto Rápido Rápido, pero rómpelo Pégale más rápido Ok, perfecto Estamos teniendo problemas, amigos También puedes rescatar objetos de valor de las personas Sí, primero las personas Después de los objetos de valor ¿Te parece? Oh oh, me estoy quemando Oh oh Corre, corre, corre Contrarreloj, flechito Se está quemando todo Apaga el incendio, flech Me pagan por salvar gente Pero oh, aquí hay alguien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Te tengo, te tengo bajo control Tranqui, ya se desmayó Se me desmayó Hay que sacarlo de aquí Lo más pronto posible Se me va a morir Se me va a morir Corre, 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 corre Venga, sí Cuenta cómo que lo rescatamos A ver, vamos a poner una escalera Eso fue un fail Ok, ¿por qué parece que sí va a llegar? Pero no llega Se llama la escalera troll Aquí, aquí seguro Ok, vamos para arriba Rompe, entra Hay que apagar siempre esto Ok, pero se apaga del otro lado Flechito abuso Ah, oh oh Espera, 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 espera Si prendes la luz y le echas el agua Ahí Se conecta y se abre Dinero Dinerito, dinerito Ok, sí Este lo voy a sacar por la ventana Y después me lo llevo Después me lo llevo Ok, no, se rompe la puerta Órale Toma No me digas esto Rápido, rápido Pégale Oh my god Frágil, dice Vamos, vamos Véngase usted para acá Te voy a sacar de esta casa Que se está incendiando ¿Por dónde me metí? ¿Me metí por aquí? Ok, sí me metí por aquí Hay que bajar Baja las escaleras Vamos, corre, 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 corre Corre, corre Ahí está, otro Y vamos a rescatar el dinero Ya que estamos en esas 100 dolaritos Ya sacamos a 3 personas Pero tenemos que sacar a 5, ¿no? Oh, uy Ok, eso está bien Eso echa agua Eso me gusta Wow ¿Qué explotó? Algo explotó y no sé qué fue Ay, ay, cuidado Cuidado, cuidado Hay que apagar todo Hay que apagar todo Vamos Apaga, apaga Apaga Wow Se colapsó el piso Oh my god Ok Se cayó todo Vamos a romperla Vamos a romperla Ah, mira, también puedo rescatar gente acá Y aquí hay una ambulancia y todo ¿Qué es esto? Zona de salida Ok Ah, no sé ¿Cómo voy a entrar por allá? Vamos otra vez hasta la escalera Esto está más difícil de lo que parece Oh my god Apaga, apaga Tranqui, tú, tranqui Oh my god Me voy a quemar aquí Me voy a rostizar Wow Cuando entramos aquí por primera vez No estaba así Oh my god Wow Claro Me estoy muriendo Me estoy muriendo Ok Vamos a calmar, no Vamos a calmar, no ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Sigue viva? Hay uno ahí arriba Hay que sacar el de arriba primero Corre, plechito Mira esto, saca en su celular Como si nada estuviera pasando Lo saca Oíste, creo que sí se murió, eh Ahorita vemos eso Ahorita vemos eso Vamos a entrar por aquí Corre, 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 corre Aquí está Está tan quitada la pena Ya menos se cae la casa Ya menos se cae la casa ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Está dentro, abajo Ok, eso va a ser fácil Eso va a ser fácil ¡Corre! Ok, ok, ok Ok, no hay problema No hay problema ¡Está en el baño! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así la gente? ¿Por qué es así la gente? Corre, corre Vamos a sacarla Ok, ok, ok Ahí está Sacamos a cinco personas Que son todos los que estaban adentro ¿No? Ok, ya si se quema No me importa Vamos al coche de salida Ah, el dinero Oh, what? ¿What? El dinero lo tenía que poner ahí Soy baboso Pero soy baboso Y tenía que llevar al que está lastimado Con la ambulancia No, 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 no ¿Qué? Pero soy bruto Oh, mira Esta también Esta también tenía que ir Ok Muy buen trabajo Responder Ok 461 dólares en 8 minutos Lo más importante Rescatamos a 5 de 5 personas Eso es lo único que importa La gente está a salvo Gracias a la abuelita Plechito Vamos a continuar Misión rescate Oscar Heights Ah, sí Vamos Fácil porque tengo miedo Wow Tenemos que sacar a todos los clientes 5 personas Y rescatar el dinero De arriba para abajo Siento que está más fácil así Una vez que tienes a la gente arriba Eso ya no es problema Ok, tú vente para acá ¿Dónde? ¿Dónde está? Allá Ok ¡Ay! Se me murió ¡Ja, ja, ja! Se me murió de la caída Plechito tan bruto Ok Lo siento mucho Que acabo de matar a un cliente Y fue mi culpa Ni siquiera se estaba quemando Estaba tan quitada la pena Oh my god ¿Qué es esto? Vamos a pagarle ¡Uy! Ahí hay dinero Ahí hay dinero Rápido ¡Corre! ¡No! Tengo que prender la luz Se abre la puerta Apago ¡Saca el dinero! ¡Saca! ¡Pero saque el dinero! Casi me electrocuto Ok, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a salvar a la gente mejor ¿Cómo te bajo? No te vayas a morir No te vayas a morir Todo va a estar bien Ok Todo está bien ¿Estás bien, no? Ok, está medio golpeada Pero no pasa nada Esta por lo menos No se nos murió ¿Ambulancia? Hola Bueno, pues Uno de tres Podemos llevar los huesitos A rescatarlos Podemos rescatar los huesitos También Lo siento mucho Deje mi escalera arriba Y ahora ya no Ya no puedo entrar Ok ¿Sabes qué? Vamos a entrar aquí Ok, hay que apagar el incendio Hay que apagar el incendio Apaga el fuego Todo va a estar bien Plechito Vamos a romper todo Hola Está ahí Te han quitado la pena ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero qué fue eso? ¿Por qué me explotó? ¿Por qué me explotó la puerta? Ok, sí, se está quemando Se está quemando aquí ¡Wow! ¡Me estoy electrocutando! Se me va a morir el señor electrocutado ¡No, no, no, no! Creo que soy un héroe No estoy seguro todavía Si soy un héroe O lo maté electrocutado Sin querer Creo que está bien el señor Ok Un electrocutado ¡Mírale la cara! Un electrocutado Una muerta Y este está jugando en su celular Ok Entramos ¿Y aquí qué hay? Hola Vámonos Tú no hay manera que te mate Tú seguro sales sano y salvo Qué triste que maté a uno Ok, ya hay 3 de 3 Mínimo eso ya no está tan mal Y todo está electrificado Grave problema Apagé la electricidad Ok, estamos bien Estamos bien Venga, ya casi me muero yo, ¿eh? ¡Wow! Otra vez se puso roja Y yo seguí pegándole Todo baboso ¿Cómo te fue en el trabajo? Hoy, Plechito Ah, bien Me explotaron dos puertas Se me cayó una persona Y se murió Todo bien Un día normal en la oficina Para Plechito Ok, aquí hay dinero Este me lo llevo Este me lo llevo, vamos ¡Ah! ¡Mi dinero! Ahí está Ahí está Ahí está Corre Este me lo llevo en mi coche Con Plechito Ok M no traerá el robo Ni está al tanto En ninguna ocasión ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya acabó! Rescatea 3 de 5 Uno se murió Y el otro ¿Quién sabe qué le pasó? ¡Me pagaron 363! ¡Muy bien! Soy el mejor bombero del mundo Les prometo que Esta vez lo intentaré más No dejaré que nadie muera Saca fuera del edificio La mayor cantidad de clientes Que sea posible ¡Uy sí! Cuando quieran, amigos El de arriba se está quemando Corre, 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 corre Corre, corre Rápido Entra por acá Apaga el fuego Apaga el fuego Vamos, 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 vamos ¿Dónde se está quemando? Hay que apagar esto Hola tú, hola tú Venga Vente tú para acá Si lo tiro ahí se me muere Quédate aquí, ¿va? Quédate ahí No se mueran No se muevan de aquí ¡Ah! Ok, están sanos y salvos ahí ¿Qué está sonando? ¿Pero qué suena? Hay alguien que se está quemando Ahí voy Te salvo Te salvo ¿Dónde estás? Calma, calma, calma Calma, todo está bien Todo está bien, amigo Todo está bien, papu Estás bien, estás bien No te pasó nada No te pasó nada, papu Ok, rescatamos a uno Perfecto Esta casa está sana y salva ¿Y aquí qué quieren que haga? ¿Aquí qué? ¡Oh, un elevador! ¡Oh, dinero! Mejor aún que un elevador Hay que sacar el dinero Al dinero está sano y salvo Después lo agarro Apaga, apaga Apaga el fuego No, 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 no Mientras no se destruya la casa Todo está bien Pero este cuarto parece que ni se está incendiando Este cuarto parece estar perfecto Vamos, apagamos ¡Fueguito! ¡Vamos! Yo sé que no me pagan por apagar el fuego Pero es más fácil hacer mi trabajo Sí, 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 sí No queremos fuego El fuego no es nuestro amigo Apagando fuego ¿Qué haces ahí en el excusado? ¡Pero tú eres baboso! ¿Qué? Hola, señor Vámonos de aquí Ya no ves que se está quemando tu casa Y tú sigues en el baño A ver, espérate ahí Bájame a ver si no hay alguien aquí Que merezca salir también con vida ¿Dónde estás? ¡¿A dónde se fue?! ¡Pero que es bruto! Esto se volvía a ir al... ¡¿Pero qué haces?! ¡Después vas al baño! ¡Vámonos de aquí ya! O sea, apagamos perfectamente bien el incendio ¡Oh, oh! Bueno, esto no Esto no lo veas Haz como que no... Como que no pasó Corre 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 Ok, creo que con esto... A ver Ok, me falta alguien Vamos Ok, ¿dónde está? Aquí está Ahí está ¿Tú, pero tú qué haces? A ver Se está incendiando la casa Yo estoy entrando y rompiendo todo Sigues jugando en el celular Y tu celular está apagado Eres bruto Eres... Ok, creo... Que sigue vivo Nada más fue un pequeño golpecito Todo está bien Ok, no No lo vuelvo a hacer No Este ya se me volvió a caer Ok, no pasa nada Todo está bien Todo está bien Ustedes tranquilos Vamos por el dinerito Ahí está Perfecto Sí, no se tolerará robo Eso no es un robo, amigo Lo considero mi paga No sé cómo le voy a hacer Para bajar a la gente ahí arriba Pensé que mi escalera iba a llegar Pero claramente Estaba equivocado Por aquí me subo Ok Agarro mi escalera Por aquí Por ahí ¡Ay! Ok, ahí ¡Uy! Ok, más dinero Eso estuvo bien Eso estuvo bien, babu Me tiro aquí Ok, perfecto ¿Ustedes están bien? Están a gusto Déjenme rompo un poco su casa Te voy a aventar A ver si llegas ¡No, no! ¡Hoy casi se muere! Vamos a tener que aventarnos Ok, cayó Salna y salva Aquí están mis dineritos Ok, más dineritos Y voy a tener que volver a subir Por el otro ¡No! ¡Pero que eres bruto, plechito! ¡Ah! Ok, te tengo Vamos a aventarnos Al amarillo ¡Eh! ¡Lo logré! ¡Trabajo fallido! ¡Me morí! ¡Me morí de la caída! ¡Me morí de la caída! Salvé a todos Y yo me morí Soy... Soy un héroe Soy... ¡Ja, ja, ja! Lo salvé Y me morí Me quitaron 250 No me pasa nada Mira, lo importante Es que salvé a todos Claro, claro, claro Menú Tienda Puedo comprar cosas Herramientas ¡Uh! ¡Oh! Puedo comprar cosas nuevas ¡Ja, ja, ja! Eso está pro Ok, ¿qué más puedo comprar? Herramientas ¡Uy! Un trampolín estaría fenomenal Aspersor Secadora de pelo Un trampolín estaría súper pro Porque puedo aventar a la gente Y cae, pong Y no se muere Extintor Tobogán Hay un millón de cosas ¿Cuánto dinero tengo? ¡Uy! Bastantito, eh Vamos a comprar el trampolín Vamos a comprar Comprar trampolín Vamos a comprar aspersor Ok, listo Y ahora, ¿cómo le hago para acomodarlo en mi perfil? Inventario, inventario, inventario Herramientas Poquilla estrecha Ah Comprar No entiendo qué está pasando Arsenales Ah, aquí es Aquí es, aquí es Aquí vamos a agregarle este aspersor Y el trampolín Ahí está, está perfecto Somos súper pros Misión escape Compite contra el tiempo Y encuentra la forma de salir del eleficio Pero fácil, amigo Con nuestro nuevo kit Ya me puedo aventar Y no me voy a volver a morir De la caída Ok, dice que nunca voy a salir de aquí Pero yo lo veo como que sí Oh, ahí hay dinero Ahí hay dinero Ok, ¿cómo voy a salir de aquí? Lo estoy viendo difícil Porque ahí está electrificado todo Me puedo subir aquí Ah Me quedo, voy Por aquí Corre, plechito Corre, corre, corre No sé qué está pasando Vamos a apagar esto Ah Ya me electrifiqué todo Apágalo Ok, vámonos Aquí, ¿qué hay? Agüita se conecta a la electricidad Dije, agüita se conecta a la electricidad ¿Y por qué no abre? Ok, pues soy bruto y no funciona Ah Esto está difícil Oh ¿Qué explotó? No tengo la más mínima idea de qué explotó Ah, ya sé, ya sé Ya sé Ahí, que toque Eso, eso Soy un genio Soy un genio No puedo romper eso Sí puedo romperlo Ok, puedo pasar por acá Sin problemas ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Hay que escapar que me estoy muriendo Pensé que era un trampolín Pero es mi mano Ok, ok Vamos para abajo Dice que cortaron las líneas eléctricas No me importa No me importa Tengo que salir de aquí Zona de salida Pero está cerrado Me tengo que subir Vamos Pero súbete Esa luz va por allá Ah, pues fácil Mojo eso Que lo mojo Lo mojo ¿Sabes qué? Hay que ponerse pros Hay que ponerse pros A ver Ahí, ahí Eso Pasó, 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 pasó ¿Ya se abrió? ¿Ya se abrió? Lo logramos Lo logramos Oh, lo logramos en 3 minutos y 40 segundos 300 dolarucos Continuamos Volver al menú Soy un jefazo ¿Ahora qué? Este tenemos que rescatar 5 personas Y con nuestro super pro Ok Un restaurante de cangrejo Vamos Tenemos que sacar a 8 personas ¿No puedes creer? El aspersor aquí Aspersor ahí Rápido hay que apagar esto Hay que apagar esto rápido Lo más rápido posible Y hay que sacar a la gente Tú, vente para acá Ok Tú, vente para acá Tú, salte Pero, corre Pero, pero qué bruto eres Ok, llevamos uno Déjame le echo el agua ahí Tú también vente para acá Van a ser dos Van a ser dos Máxima velocidad Ok Todos están abajo Va a ser fácil Venga ¿Dónde está mi aspersor? ¿Te estás? Ok, aquí está mi aspersor Ok Vamos, vamos, vamos Llevamos tres Llevamos tres Tres Ok, perfecto Corre, 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 corre Hay que seguir echando agua Porque si no Esto se va a poner imposible Pero eres bruto Te estás quemando Continuando con la vida Ok, ya vamos a sacar a ocho personas Cuatro Déjame agarrar mi aspersor Porque esto Esto no va a estar bien Aspersorcito Vente ¿Dónde hay más gente? Ahí hay alguien Corre Ahí hay Ok, esto se ve peligroso ¿Pero qué haces aquí? ¿Eres bruto? Ok Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, arriba hay dos Vamos por ellos Escalera Uy, hay un trampolín ahí ya puesto Mi trampolín Lo voy a ir poniendo Ahí merengues Escalera Por ahí Vamos a entrar por la ventana Ok, ok Ok, hay uno aquí Aquí se hay uno ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien señora? Ok Que no cunda el pánico ¿Dónde estás? Vente para acá Oh my god ¿Por dónde era la salida? Ok, la salida es por acá ¿Qué haces ahí? Ok Trampolín Perfecto Me aviento mi trampolín Ok ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oh, funcionó a la perfección Amo el trampolín Mi escalera La escalera la dejé arriba Soy bruto Soy bruto Ya es la segunda vez que me pasa Ok, hay dos personas más Llevamos seis Aspersor, vamos Apaga todo Apaga todo Hay que apagar todo Hay que apagar todo Vamos Ay, ay, ay Que no se queme toda la casa Continuamos para arriba Déjame apagar esto Muy bien ¿Dónde está la gente? Arriba Es que ¿Dónde está mi escalera? Ok, aquí está mi escalera Oh, por acá Por acá, por acá Ok, ok, ok Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero es que ¿Por qué no se salen? What ¿Dónde está la gente? Ok, está allá ¿Pero dónde? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué? Trampolín Hora del máximo ¡Órale! Uy, me la juego Me la juego Me la juego ¡Oh, rebotamos! Ok, casi me muero Pero depositamos Eh, sana y salva Hay que subir Hay que tener cuidado Con los explosivos Bien, bien, bien Hola Trampolín Trampolín sano y salvo Todo está bien Vamos a calmarnos ¡No, casi me muero! Trampolín ¡Ocho personas! ¡Lo salvamos! No encontré nada de dinero extra Vamos a ver si encontramos Algo de dinerito Había un regalo Voy a romper el regalo A lo mejor el regalo tiene dinero No tiene Ok, pues salvamos a todos Salvamos a todos Y eso es lo importante Así que ya nos podemos ir No, esto ¿Dónde está la salida? ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Ocho de ocho personas rescatadas! 672 dólares Uy, eso está pro ¿Qué más podemos comprar? Ok, voy a agarrar el de... Velocidad de transporte de cliente 21% Este Ese me gusta Vas más rápido cuando traes al cliente ¿Qué más? Uy, esta se ve pro, eh ¿Daño por explosión? No, 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 no ¡No, lo compré! ¡Qué bruto! Eso no quería ¡Qué baboso! Bueno, ni modo Oh, sí Ahora sí estamos pros La abuelita con swag Misión rescate en un senda arsén Está acá afuera del edificio La mayor cantidad de clientes Que sea posible Ok Como debe de ser Lo vamos a hacer a la perfección Vamos a sacar a todos ¿Dónde está la gente? Ok, tenemos varios en el piso Hasta arriba Primero que nada Entrar Aplacar un poco el fuego Que se calme Que se calme Que se calme Oh my god Oh my god Oh my god Cálmalo Calma el fuego Calma el fuego Calma el fuego Ok Uy, que no se empiece a caer el techo Porque si se empieza a caer Vamos a feilear horrible Oh, pero que se está quemando el piso Se está quemando el piso Tenemos que apagar el fuego abajo primero ¿Por dónde entré? Ni siquiera sé por dónde entré ya Oh my god ¿Alguien se está quemando? ¡Oh! Esa persona ya se está quemando Vamos, corre, 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 corre Que se me va a morir Oh my god Ah, casi me mata el gas Oh no A ver si no se murió ya A ver si no se murió ya Ok, creo que sigue viva ¿Estás viva? Espero que sí Todo va a estar bien Todo va a estar bien Te lo prometo Trampolín Puesto Tú Al trampolín Ok Luego te saco Venga, venga, venga Adiós Adiós fuego Adiós fuego Máxima importancia Apagar todo Ok, ok Continuamos ¡WARALESS! Ok, necesito rellenar mi agua Aquí no hay No he sacado a nadie, dude Ok, aquí hay agua Perfecto, perfecto ¿Dónde hay más gente? Aquí hay alguien Ok, tú vente para acá Vámonos para afuera Vámonos para afuera ya Te voy a tirar al trampolín Ay, 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 ay Ok, estás bien Estás bien Vamos primero por los de arriba Y luego vemos qué hace ¡Ay, ay, ay! Se está empezando a caer Se está empezando a colapsar Se está empezando a colapsar esto Ok, vamos primero por este Que es el más difícil ¿Cómo subo ahí? Por aquí, por aquí, por aquí Ok, estamos bien Aquí está Venga Oh, oh, ya se desmayó No pasa nada, no pasa nada Yo te saco ¿Dónde está el trampolín? ¿Dónde está el trampolín? Se está quemando esto Corre, corre, corre Voy a llevar estos de una vez No vaya a ser ¿What? El trampolín quedó como súper raro ahí, ¿no? Ok Corre, corre, corre Ok, dos Oh, my God Oh, my God Tres Venga, corre Corre, plechito Se está quemando la casa Pero ahora sí ya a un nivel industrial Ok, ¿sabes qué? Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba ¿Puedo romper esto? No lo puedo romper ¿Me puedo meter por acá? Ok, no me puedo meter Pero por aquí, sí Eres un genio, plechito ¿Dónde está la gente? Aquí hay alguien Aquí hay alguien Vente tú Para acá Que te me vas a caer Voy Oye, ahí hay dinero, ¿eh? Ahí hay dinero Pero ahorita No estoy para andar con jueguitos de dinero Ok Eh, la regué Hay dos abajo y uno aquí Ok Tú, vente para acá Vamos a brincar al trampolín Uy, eso va a estar un poco complicado ¡No! Ok, sigue vivo Sigue vivo Salió perfecto Salió perfecto Qué rápido crece el fuego Oh, no, 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 no Hay dos allá y... Y ya, nada más Ok Tú Ok, tú estás fenomenal ahí, ¿eh? Tú estás fenomenal ahí Vente para acá Te saco ya, venga Apagamos Corre, 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 corre Ok Hay ocho clientes Y apenas llevo cinco Oh, 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 oh Oh, no Ese se fue a meter al lugar más complicado de todos Todo bien Apágate ¡Ah! No veo nada No veo nada Hay que romper la ventana rápido Que fluya el humo Que fluya el humo Ok Ahí hay gas Mínimo aquí nos está quemando ¿What? ¿Pero qué onda? ¿Se cayó el piso? ¿O qué es eso? Creo que se cayó el piso y esto está glitchadísimo Honestamente no sé qué pasó Pero yo me voy a... Me voy de aquí Yo me voy de aquí Perdón Se me cayó Se me cayó Todo va a estar bien Ok, llevamos seis Siete, ocho Ok, los dos están en el piso de abajo Está perfecto ¿Dónde están? ¿Dónde exactamente? Ok Dejé mi aspersor arriba ahora que lo pienso Qué baboso No me queda de otra ya Ya no me queda de otra Están ahí Ok Ok Ah, ok Podemos entrar por aquí Perfecto ¿What? ¡Me morí! Trabajo fallido ¿Cómo me morí? No puede ser Me mató una olla con aceite o algo así Oh my god Qué fe Y él ahí está tan quitado la pena Pues bueno Espero que te haya gustado el video Aquí te dejo otros dos videos Para que sigas la diversión No olvides darle a me gusta No olvides suscribirte Que solo tres de cada diez personas Están suscritas Y nos vemos En el próximo video ¡Puuh!